La Sociedad Anticancerosa de Venezuela cumplió 70 años ayudando a los pacientes oncológicos en el país. En el marco de la conmemoración de su aniversario, logramos conversar con parte de la directiva, quienes ofrecieron detalles sobre sus nuevos programas sociales y algunas estadísticas con respecto a esta patología. En el marco de los 70 años de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, hemos logrado realizar un proyecto de ayuda al paciente oncológico. Y hemos comenzado justamente con el cáncer de mama, porque por nuestras estadísticas y nuestros proyectos de investigación, hemos llegado, hemos visto cómo el cáncer de mama ocupa el primer lugar de mortalidad por cáncer en la mujer venezolana. Por lo tanto, iniciamos este proyecto en conjunto con las empresas privadas para tratar a las pacientes con cáncer de mama. Nuestra meta es tratar de llegar a 100 mujeres venezolanas con cáncer de mama para ser tratadas en forma integral por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela en este proyecto que estamos recién iniciando. Seguidamente vamos a comenzar con el proyecto en cáncer de próstata, que es el cáncer que más agobia al hombre venezolano, y seguidamente con cáncer de vía digestiva, que es el que ocupa el tercer y cuarto lugar, tanto en la mujer venezolana como en el hombre venezolano. Nosotros tenemos un portal donde justamente en ese portal hay uno de los botones que es el de donativos, y allí se puede hacer cualquier donativo. Nosotros comenzamos nuestra historia de la Sociedad Anticancerosa cuando en aquella época un niñito que vendía empanadas regaló el producto de la venta de una de sus empanadas, lo donó a la Sociedad Anticancerosa en el momento que la Sociedad Anticancerosa estaba iniciándose. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que cualquier donativo, medicamento, en dinero, en efectivo, en moneda, es siempre bienvenido y no importa la cantidad, porque poco a poco nosotros vamos acumulando para poder ayudar a todos nuestros pacientes que así lo ameritan. Bueno, nosotros en el último, nosotros tenemos un proyecto de investigación que lleva tres años consecutivos, que es justamente para ver la mortalidad e incidencia por cáncer en nuestro país. El último que lanzamos en mayo de este año, que son las estadísticas del 2017, pues el 2018 no ha terminado todavía, si ya se está comenzando a trabajar en las estadísticas del 2018, tenemos 26.000 muertes por cáncer. Y una incidencia de casi el doble, casi 52.000, 53.000 casos nuevos de cáncer en el año 2017. Venimos enseñando desde hace muchos años, sino que vayan también al médico, porque podemos diagnosticar antes de que se forme una lesión, sobre todo en el cáncer de mama, ya no queremos que la paciente se toque un nódulo, queremos que vaya el médico todos los años regularmente y no tenga que tocarse un nódulo, ya que el pronóstico de la enfermedad va en relación directa con el tamaño del tumor. En todo el mundo hay un aumento de la incidencia del cáncer, debido a que es algo multifactorial, alimentación, sedentarismo, falta de ejercicio, comidas complejas, aumento de carnes procesadas, bueno, podría pasar toda la tarde hablando de todo eso. En nuestro país no escapa de esa realidad, hay una incidencia bastante importante, que ha aumentado entre un 11 y un 15%, sobre todo en la incidencia de los cánceres más importante, y que debido a que, pues debido a todos estos factores, por supuesto lo que tenemos que hablar es de mortalidad. La mortalidad también ha aumentado y la mortalidad debe ser combatida con nuevas técnicas y nuevas políticas, digamos, de sanidad, de manera de poder poner a trabajar todos los equipos de radioterapia que tenemos en el país, poner a funcionar los hospitales, conseguir las drogas antineoplásticas, que es lo único que nos va a garantizar poder disminuir la mortalidad en estos pacientes. Bueno, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela es una coyuntura, es una articulación, que permite que todos los participantes de una sociedad, si sea privado, público, ONG, puedan articularse y poder llegar al fin común, que es tratar de disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer. A través de nosotros es muy fácil llegar, a través de la página web www.sociedanticancerosa.org, ahí pueden conseguir toda la información de cómo llegar a nosotros con una simple llamada telefónica, un artista, alguien que domina un arte, que quiere donarla para recibir fondos, personas que viven en el país que quieren donar, todo esto se ve a través de todos los programas que estamos teniendo a nivel nacional, como el que tenemos que atrasque, que es ayuda a integrar al paciente oncológico, donde operamos pacientes gratis, le damos quimio, radio, cirugía gratis, los médicos de la Sociedad Anticancerosa no cobran honorarios, y lo hacemos con el mero fin de poder ayudar a las personas más necesitadas, porque se está haciendo en aquellas personas de muy bajos recursos. No ha ido excelente, así que llamo a la población a donar, a dar ese dinero, para nosotros poderlos canalizarlo con toda la claridad del mundo, para poder tener los mejores resultados y atacar esa alta incidencia y mortalidad de cáncer en el país. El llamado de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela es a que todos los venezolanos acudan al menos una vez al año a un chequeo general para descartar o diagnosticar y tratar la enfermedad del cáncer. Desde Caracas, Venezuela, reportó para ustedes Ale Mendoza y esto es VPI TV. Gracias por ver el video.